Bien, bien, acá en la mitad de semana, remándola, cuesta con esta variación de temperaturas, se vienen nuevamente temperaturas bien acordes al invierno, y repasando informaciones que tienen que ver con cómo se refleja esta realidad económica que vivimos en la República Argentina. Hoy repasando algunas informaciones decía, recién superamos la mitad de año, pero parecería que hace muchísimo tiempo que venimos sosteniendo en la espalda una realidad económica y social difícil en todo el territorio nacional. Sí, sin lugar a dudas, porque inflación, restricciones dificultan la entrega de alimentos a familias puntualmente en Rosario. Estuvimos hablando con el párroco Fabián Belay, que expone las dificultades para cumplir con la doble función de ofrecer comidas y repartir bolsones de alimentos. La inflación ha reducido la cantidad de productos en los bolsones, obligando a priorizar la alimentación en los centros comunitarios y dejando a algunas familias sin la opción de cocinar en sus propios hogares. Así que, si te parece, podemos escuchar al párroco Fabián Belay. Dale, lo escuchamos. La realidad es que, bueno, se nos hace difícil responder, porque, bueno, muchos de los espacios que nosotros trabajamos, los niños, los jóvenes o los adolescentes, o comen o reciben la merienda. Entonces, al tener que dar la merienda o comer, eso no nos permite dar bolsones, porque los dos programas de alimentación no se pueden cruzar. Y la realidad es que eso nos impide muchas veces poder cumplir esa doble función. Y lo que nos termina pasando es que, bueno, terminamos, a lo mejor le brinda la comida a los niños que concurren a esos espacios, pero te queda el resto de la familia sin esa posibilidad de recibir un bolsón que a lo mejor le permita cocinar en su casa una comida y tener ese momento también familiar de compartir los alimentos. Y también, es decir, hay una realidad que, bueno, la inflación se va llevando puestos los presupuestos y a lo mejor los bolsones que el año pasado tenían 11 productos, hoy esos bolsones se entregan con 4 productos, porque es el mismo fondo. Y, bueno, entonces terminamos optando por generar los espacios más para que coman en el lugar y no esta opción de lo que es el reparto de alimentos. Bueno, de alguna manera encontrar esta solución, digamosle entre comillas, esta arquitectura, ¿no?, que se hace para poder seguir asistiendo a quienes más lo necesitan, Mauro. Sí, 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 una arquitectura, una ingeniería bastante compleja, ¿no?, porque la inflación sigue haciendo mella, lamentablemente, con el reparto alimentario de los bolsones. Bueno, los productos no vienen en gran cantidad y te obliga, ¿no?, como decíamos al principio, priorizar la alimentación en los centros comunitarios y dejando a algunas familias sin la opción de cocinar en sus propios hogares. Así que la inflación y restricciones dificultan entrega de alimentos a familias puntualmente en la ciudad de Rosario. Mauro, muchísimas gracias, que tengas buen día. Te mando un abrazo hasta mañana. Abrazo enorme, sigan bien.